Hola que tal, soy Juan Castellón y esto es Vagueros La cajetita de leche y zapollón Y mañana que me toque, Padre Amiga Ajustar todas mis cuentas ante Dios Yo pronunciaré tu nombre en Nicaragua Y moriré feliz pensando en vos Amanezco en un volcán de fantasías De mañana los ensombros picotean utopías Pozos del agua, caudanosa perfumada Son los espejos que acaricia el sol Manos morenas que palvean vidas Siembran la tierra, varirán futuro Como te quiero Nicaragua Quiero abrazarte y respirar con vos Como un palpito, chavala mestiza Sos el vicendo de mi voz Como te anhelo Nicaragua Acurrucarme así, curtirme en vos Risa sonora, los ojos, el alma Sos el vicentro de mi voz Como te quiero Nicaragua Quiero abrazarte y respirar con vos Como un palpito, chavala mestiza Sos el vicentro de mi voz Sos el vicentro de mi voz Como te anhelo Nicaragua Acurrucarme así, curtirme en vos Risa sonora, los ojos, el alma Sos el vicentro de mi voz Sos el paraíso de mis ojos Sos el vientre de las flores y las luchas Sos rebelde poema entre los males La chavala linda, Nicaragua sos